Recuerdo que uno de ellos me ve y me grita, señora, agarra a su hijo, que no venga. Se levanta, levanta los brazos como si estuviera levantando, no sé, papeles o algo. Te hablo que quitó a los chavos que tenían a su lado, los levanta, los quita, los avienta. Pero seguimos escuchando los gritos de la señora. Se quedó con el... Gritos desgarradores, fuertísimos. Qué honor tenerte, hermanito, aquí en este podcast. Digo porque si vamos a expertos en podcast, tú eres uno de ellos. Actualmente estás marcando una diferencia entre lo que eran los cuentacuentos, que son muy buenos, que son los que iniciaron, los que ahora nos permiten estar en esta situación de poder contarle a la gente una historia. Se la contamos o se la cuentas un poquito diferente. Pero me da mucho gusto que estés tan comprometido con que la gente sepa y que esta cultura nuestra mexicana, de la cual veo que estás muy orgulloso, sea un parteaguas entre lo que ya se había perdido. Exacto. Si nos vamos 10 años atrás, ya nadie contaba historias, ya nadie contaba nuestras leyendas. Y los podcasts, como el tuyo, están viniendo a retomar eso. Te agradezco mucho que estés aquí, hermano. Gracias, Omar. Un saludo a toda tu audiencia. Estoy bien contento de estar aquí. Muy entusiasmado, impresionado también por tu estudio. Está padrísimo. De verdad, quiero felicitarte. El trabajo que estás haciendo me encanta. Y la verdad, estoy listo para contar algunas de esas experiencias que algunas personas me han dado la confianza. Y ahora sí que contentísimo de poder colaborar contigo. Tú empezaste en esto como todos hemos empezado, o por dudas o por querer buscar respuestas, pero también porque nos pasaban cosas. Exacto. ¿Nos puedes contar un poquito acerca de qué ocurrió? Claro que sí. Fíjate que precisamente yo desde muy joven, desde muy niño, experimenté muchísimas cosas. ¿Qué? Te voy a contar algo que se me hace un poco hoy gracioso, pero cuando lo viví, yo no encontraba respuestas humanas. Ok, ok. Yo sin querer, dijeran por ahí, llegué a ver a una persona poseída, y fue muy fuerte porque yo no lo entendí. Te hablo que tenía siete años. Muy joven. Allí en Oaxaca, y digo, y estoy seguro que en gran parte de todo México y el mundo, pues están esas personas que se dedican a curar, curanderos, curanderas. Este, hay partes de Oaxaca donde las mujeres que están embarazadas y después del parto, pues van estas personas a curarlas, ¿no? Limpiar heridas, o sea, más, de modo más tradicional, ya no tan, tanto como la medicina actual, como una enfermera, sino van estas personas. En mi familia se acostumbraba muchísimo que había una señora que le vamos a decir, doña Blanca, así vamos a ponerle, que era la persona que iba y curaba, por ejemplo, yo te contaba que tengo cuatro hermanos, entonces iba, batallaba a mi mamá, hacía todas estas labores, ¿no? Entonces era una señora que yo sabía únicamente que curaba. O sea, una señora que yo en mi mente de niño, fíjate, yo pensé que era pues algo así como una enfermera, pero nunca la vi con vestimenta como de una enfermera. Siempre la señora vestida normal, muy humilde. Y un día, ya pasando el tiempo, se hizo pues muy conocida de la familia. Y recuerdo que a mi mamá le gustaba mucho ayudarla, ¿no? Y a veces íbamos al súper y le decía, oye, ¿y si le llevamos una despensita a doña Blanca? Recuerdo que esa vez salí de la escuela y fuimos a llevarle unas despensas ahí a su casa. Cuando llegamos, esta señora tenía una hija y dos hijos varones, ya grandes. Hablo que ya tenían familia, hijos. Y llegamos y yo noté algo extraño. Cuando llegamos, nos dice uno de sus hijos, mi mamá está ocupada, pero pueden quedarse en este cuarto. Ahorita viene, ya no demora. Es que está curando a un joven. Bueno, nosotros nos quedamos ahí. Yo tenía siete años. Cuando yo empiezo a escuchar gritos, pero gritos muy extraños. O sea, un grito desgarrador fuerte. ¿Nunca habías escuchado a alguien que se quejara de esa manera? Nunca. Entonces, mi mamá, recuerdo que yo le dije, ¿qué es eso, mami? Y me dice mi mamá, no sé, pero ven para acá. No vayas. Ese muchacho nos dejó una indicación. Bueno, a mi mamá. Que su hijo, por favor, no venga. Que no se asome. Ahorita viene mi mamá. ¿Sabes qué es el problema? Que uno como niño es curioso. Claro, si te dicen que no. Que dicen que no. Ahí va Paquito a asomarse. Yo recuerdo que tenían sentado en una silla a un joven como de secundaria. Cada hijo de esta señora lo tenía sujetado de un hombro y ella tenía unas hierbas en la mano y empezaba a rociarlo, pero lo tenían sujetado porque parecía que este joven tenía una fuerza descomunal. O sea, yo lograba ver cómo les costaba a estas personas, a estos jóvenes más grandes, sujetar de un brazo a este chavo. Recuerdo que uno de ellos me ve y me grita Señora, agarra a su hijo que no venga. Me llaman la atención y otra vez me meten. Me regañaron. Me dijeron, no, es que no tienes que ver eso. Yo no sabía, o sea, no entendía. En mi pensamiento no tenía idea de qué estaba pasando, sino que empiezo a escuchar que este joven que estaban curando empezaba a gritar, pero de una forma todavía más fuerte. Su voz se había engrosado mucho. Entonces recuerdo que nuevamente hago escabullirme y fue donde yo vi esto que te voy a contar, ya lo he contado también otras veces. Y disculpen la expresión porque puede sonar asqueroso, pero recuerdo que la señora empezó a rocearle con hierbas al joven y él se levanta. O sea, se levanta, levanta los brazos como si estuviera levantando, no sé, papeles o algo. O sea, te hablo que quitó a los chavos que tenían a su lado, los levanta, los quita, los avienta, agarra a la señora y le empieza a gritar en la cara. Pero al momento que le empieza a gritar, le empezó a vomitar. Yo recuerdo que cuando veo eso, el chavo cae sobre la silla, cae como desmayado, pero la señora, la señora empezó a gritar como estaba gritando él. En ese momento recuerdo que sus hijos se levantan, abrazan a su mamá, llegó la hija porque la hija creo que también tenía el don y empezó a decir váyanse, váyanse, váyanse. Nos sacaron. Bueno, nosotros salimos de esa casa, ya estábamos en la calle, pero seguíamos escuchando los gritos de la señora. Se quedó con el... Gritos desgarradores, fuertísimos. O sea, te apuesto que yo me imaginaba que le sangraba la boca a esa mujer. Eran unos gritos que se escuchaban por toda la parte de la manzana, pero fuertes, penetrantes. La señora, ya no la volvimos a ver un buen tiempo, hasta después la volvimos a ver, pero pues ya estaba mejor. Nos cuentan, o yo me entero años después, que ella sufrió, pues uno, no sé cómo le llaman, Omar, como una transferencia. Ella no estaba tal vez preparada energéticamente para hacer eso. Ella recibió, pues digamos, todo. O sea, sí logró expulsar ese algo que había dentro del joven, pero ella lo recibió. Es que, híjole, esas situaciones son bien difíciles. Fuertísimas, hermano. Fuertísimas. Y te voy a decir algo. Está fuerte lo que estás contando y tuviste mucha suerte. Sí. Porque eso que salió, a lo mejor encontró en un momento débil, en un momento vulnerable a la señora. La señora. Pero tú eras el ser más vulnerable y más débil del lugar. Exactamente. Al ser un niño, imagínate, o sea, siete años, hermano, viendo a una mujer haciendo un exorcismo, que no se le puede llamar de otra cosa, expulsando una entidad que ya habitaba el cuerpo de un joven. Afortunadamente o desafortunadamente, yo estaba más lejos, pero la persona vulnerable en ese momento, a pesar de que estaba auspiciando, pues este, digamos, este ritual, ella se vio vulnerable, hermano. ¿Soñaste feo? Demasiado. Yo, con el paso de los años, intentaba buscar respuestas. Claro. Y yo no entendía porque mi mamá, la verdad, no me hablaba claro. Ella, no sé si lo hacía por protegerme o por no meterme en miedo, pero ella me vendía siempre la idea de que el muchachito estaba enfermito. Me decía, no, está enfermito, está enfermito. Pero pues yo decía, ok, pero ¿por qué la señora? O sea, siempre cuestionaba, ¿sabes? Si uno va creciendo, yo voy entendiendo que eso se trataba de una posesión. Ella estaba haciendo este ritual, lo auspició, se salió de control y terminó así. No inventes. Cuatro personas, te lo creo completamente porque yo fui testigo de una liberación en donde una mujer tienen una fuerza que no puedes explicar. Claro. Pero imagínate cuatro personas y que levanten las manos como si no estuviera tocándolo nadie. Esa mujer, bueno, esa experiencia que tuviste a los siete años te marcó. Demasiado. ¿Encontraste respuestas pronto? No. Demoraron algunos años. Yo me creí en un seno católico, cien por ciento. Yo preguntaba mucho, ¿sabes? Me acercaba a las hermanas de la iglesia porque también hice mi primera comunión, como todo buen católico, pero nunca me hablaban directamente como eso. O sea, de verdad que no sé y lo digo con mucho respeto, pero no me hablaban, al menos a mí, no me sabían explicar porque sí sabía que sabían ellos lo que ocurría, pero no me lo querían decir. Después de eso, fui testigo de un segundo, segundo, pero fíjate cómo sucede esto. Fue donde me cayó el 20. Eso fue en la secundaria. En la secundaria había ratos libres, pues no llevaba el maestro y te ponías a, no sé, a echar relajo, a lo que tú quisieras hacer en ese rato. Yo recuerdo, yo siempre fui de los alumnos que se sentaba un poquito adelante, digo, no fui nerd ni nada, pero pues... ¿Dedicado? Un poquito dedicado. Recuerdo que teníamos un rato libre y había una compañera en mi salón que le encantaba todo esto de jugar Ouija y todas estas cosas, ¿no? Entonces recuerdo que ella llevó, no recuerdo si fue como tal un tablero, no lo recuerdo bien, porque yo no estaba con ellos, o jugaron un juego con colores. Yo recuerdo muy bien algo que así no se me va a olvidar. Yo estaba haciendo la... Estaba adelantando la tarea y en la parte de atrás empiezan ellos como a gritar, ya Cecilia, cálmate ya. Y fue donde ella empezó a decir, no, es que no dejes que me toque, no dejes que se acerque a mí. ¿Qué? Y yo volteo y veo a la chica, o sea, no la que llevó el juego, te hablo, otra que se acercó ahí a jugar. Esta muchacha, Omar, se fue a una esquina del salón, se puso como de rodillas y empezó a llorar. No dejes que me toque, no dejes que se acerque a mí. Es que ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué no lo ves? Yo sí lo veo. Recuerdo esa vez llegó el profesor, intentó hablar con ella, pero estaba en crisis. Se acercan nuevamente estos compañeros fortachones, o sea, aquí se repite esto, la tratan de sujetar del brazo y no manches, o sea, te hablo que los avienta como si fueran de trapo, hermano. Sí. Una muchachita que te gusta secundaria, delgada, o sea, aventar a un cabrón. No, no, no. Imposible, hermano. No. Recuerdo muy bien que llega una ambulancia y se la llevan precisamente a la parroquia más cercana. Lo extraño, ¿sabes qué es? Esa cerrota no la quiso recibir. Y dijo, discúlpenme, pero yo no puedo recibirla. La llevan a otra parroquia que estaba a unas calles, otra colonia. Tampoco la quisieron recibir. La llevan con el obispo. Tampoco la quisieron recibir. Ella llegó, me parece, a una iglesia cristiana donde le practicaron una liberación, pero no la habían querido recibir en ningún lado. La muchachita mostraba signos de agresividad, mostraba cambio de temperamento, mostraba fuerza, fuerza sobrehumana, poca tolerancia a las personas. Recuerdo que yo esa vez sentí mucho miedo porque a pesar de que no participé de esto, sentí, o sea, es que en el ambiente, no sé cómo explicarlo, se torna toda esta pesadez y yo estuve muy inquieto porque yo empecé a recordar la vivencia con la señora. Y ahí fue donde empezó mi, digamos que, mi historia dentro de lo paranormal, viendo personas poseídas. ¿Sabes algo bien, bien fuerte? Que me han contado personas que trabajan, porque es un trabajo ser sacerdote. Claro, sí, sí. Es un trabajo. Es un trabajo. Que hay pactos. Ok. Hay pactos en los que, por eso hay sacerdotes autorizados. Exacto. Autorizados por la iglesia. Por la iglesia, para practicar un exorcismo. Es correcto. Pero los que no están autorizados entran dentro del pacto. ¿Cuál es este pacto? Esto es lo que han contado muchas personas, no soy el primero que lo cuento. Sí. Lo han contado muchas personas y lo creo completamente. Hay una dualidad en la que la iglesia sirve a dos amos. ¿Por qué sirve a dos amos? Bueno, porque también está ante la maldad de la humanidad. Entonces, si tú eres bueno, si tú eres casto, si tú eres sano, tú no vas a poder combatir el mal. Tienes que también ser malo. Entonces, normalmente estos sacerdotes, ningún sacerdote común tiene la potestad para realizar un exorcismo. Es correcto. Es más, puede él directamente quedar poseído. Más fácil que los que estén alrededor. Por eso tienen miedo de hacerlo. Sí. Un sacerdote, si tú pláticas con un sacerdote exorcista, es un sacerdote que muy probablemente estuvo en cárcel, muy probablemente fue soldado, fue militar, muy probablemente llevó una vida muy dura, la cual le permite combatir este tipo de entidades. Es como un policía. Si un policía no tiene fuerza, no tiene fuero, no tiene gargo, no, se van a reír de él. Exacto. Ellos son los policías de la iglesia. Lo que pasó es que no se van a aventar un paquete de esos. Ninguno. Yo me quedé impactado porque, pues digo, mi ciudad es un pueblo pequeño. O sea, de todo nos enteramos. Y muchas personas iban siguiendo a esta muchacha y quedaron impactados pues de ver que un sacerdote pues no es un obispo. Sí, o sea, ni un obispo, hermano. Y es que platicando igual con más personas me dicen exactamente lo mismo que tú. Hay personas que tienen la preparación, tienen pues este, digamos, no sé si llamarlo, don, pero pues esta autoridad, el temperamento, la personalidad, la autoridad de poder reprender una entidad dentro de tu cuerpo. Porque si tú lo haces sin tener ni la preparación, ni todo lo necesario, lo requerido, puedes quedar poseído siendo un sacerdote. Y tienen una diferencia, la iglesia católica es una iglesia monoteísta. Sí. Es una iglesia que tiene un Dios. Exacto. Este Dios es el que actúa con la herramienta que son estos exorcizadores. Pero la iglesia cristiana, y es una máxima autoridad de un sacerdote de su iglesia. Sí. Y de su parroquia y de todo. Pero en la iglesia cristiana tienen algo que está muy padre, que es que ellos son unidos en la lucha. O sea, tú llegas a una iglesia cristiana y no te va, el pastor no va a llegar solito y va a reprender la identidad. No. Te viene toda la iglesia. Toda la iglesia te ayuda. Exacto. Toda la iglesia. Eso también, digo, le echan un montón, está bueno. Sí. Está bueno. ¿Por qué? Porque eso es lo que es la iglesia. Sí. O sea, la religión es una. Exacto. Pero su iglesia somos nosotros. Eres tú, soy yo. O sea, entonces, eso es algo que también yo he estado estudiando, he platicado con muchos pastores, con muchos sacerdotes y he llegado a la conclusión de que esto existe para empezar, los que no crean que esto no existe, bueno, es porque no les ha pasado, no han sido testigos, pero esto existe gracias a que existe lo bueno y lo malo porque es una lucha. Exacto. Es una lucha. Hay una lucha muy grande, Omar, entre, como tú lo dices. De hecho, cuando nosotros empezamos los capítulos en el podcast, siempre le pregunto al invitado, ¿crees en lo paranormal? Su respuesta es sí, pero siempre acompañado de como existe lo bueno, existe lo malo. O sea, no podemos negar la existencia de uno y afirmar la existencia de otro. O sea, necesita haber un equilibrio. Entonces, yo creo que existe lo malo, también creo en lo bueno, pero es impresionante como lo malo se manifiesta también. Muchas personas han vivido gran cantidad de experiencias paranormales y como te lo decíamos en el capítulo pasado, o sea, estoy seguro que al igual que a mí, a ti te llegan bastantes historias de estas fuertísimas de personas que no solamente, pues, quieren contarte algo, sino que buscan ayuda. Yo, no sé si me permitas contar una anécdota que nos pasó, pero es que te contaba que nosotros recién empezamos con las transmisiones en vivo en nuestro canal. Entonces, nosotros le llamamos llamadas del más allá. Hacemos el típico formato donde recibimos llamadas. Ok. Iniciamos hace seis semanas casi y, pues, algo entusiasmados para ver si la gente se animaba a contar sus historias. Tuvimos muchos errores. Digo, fue nuestra primera transmisión. Se nos cayó como dos veces una vez. Digo, algo clásico para los novatos. Ok, ok. Ya no íbamos a regresar, pero la gente se había quedado picada en todo. Entonces, en los grupos empezaron, no, pues, si van a regresar, si van a regresar. Regresamos y la última llamada a todos, Omar, nos impactó. Nos impactó no solamente por la historia, sino porque se empezó a manifestar en las casas de las personas, la gran mayoría que estaba viendo esa transmisión. situaciones. Me marca una mujer desesperada diciéndome que más allá de contarme un relato, quería ayuda. Ok. Me dice, Paco, soy viuda, no tengo el apoyo de mis padres, tengo mis dos hijos y mi hijo más pequeño de 17 años. Perdón, le cortas. No, 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 adelante, adelante. No te preocupes, eso es natural. Mi hijo más pequeño de 17 años está pasando una situación muy fuerte. A ver, cuéntanos. Dice, pues, su papá pierde la vida cuando él era tan solo un niño de meses de nacido, pero mi hijo era un niño normal. un día se fue con unos amigos a unas, eran como unas cuevas, ellos son de Tehuacán, Puebla, y uno de esos amigos, no estoy segura, me dice, se llevó una guija o llevaron algo. El caso es que después de este viaje que hace mi hijo con sus compañeros, mi hijo empieza a actuar de forma extraña. Extraña porque su papá en vida tenía una forma de hablar, tenía ciertas, ciertos gestos, chiflaba de una forma muy peculiar que pues él no, obviamente no, no debe recordar, te habló que tenía meses de haber nacido cuando su papá pierde la vida. Y mi hijo empezó a hacer todo lo que su papá hacía. ¿Qué? O sea, dice, su papá tenía una forma de chiflar muy peculiar y yo me sacaba de onda de escuchar como él chiflaba igualito. Yo apostaría que el que estoy escuchando era mi marido, mi muchacho empieza, dice, a tener episodios de agresividad conmigo. Mi hijo nunca había sido conmigo agresivo ni grosero, pero mi hijo empezó a ser muy grosero conmigo, con su hermana, se empezaba a encerrar en su cuarto, en las noches lloraba y me buscaba y me decía mamá, hay algo en mi cuarto. Mi hijo empezó a actuar todavía de una forma más extraña porque por las noches dice, yo entraba a su cuarto, le dejaba la puerta abierta del cuarto para ver cómo estaba y mi hijo empezaba a hablar y cuando se acercaba a donde ella estaba, a donde él estaba, a tratar de entender lo que su hijo decía, no entendía, pero estaba segura que hablaba en una lengua diferente. O sea, no es un balbuceo, no es como cuando duermes y balbuceas, no, estás durmiendo pero estás hablando en otra lengua. Ella se empieza a preocupar, empieza a buscar ayuda en su iglesia, no la encuentra. ¿Qué era? ¿Católica? Católica. No la encuentra, empieza a recurrir con personas, no la pueden ayudar y en ese momento ella se rompe en la llamada, empieza a llorar. Con nosotros estaba un pastor esa vez, que de hecho era curioso porque él no iba a estar, se unió a último momento. ¿En vivo contigo? En vivo, en vivo estaba con nosotros. Y él le comenta, me permite orar por su hijo. Ella, la señora, dice, voy a poner el teléfono, mi hijo está aquí acostado, está durmiendo, voy a poner el teléfono a un lado de su oído. Hermano, ahí fue donde se empezó a desatar todo. Él empezó a hacer la oración y no manches. Empezamos a escuchar que la señora empezó a llorar, empezó a decirle a su hijo, hijo cálmate. Su hijo no lo escuchamos como tal, pero se escuchaba muchos azotes. Empezó a ver muchos golpes, empezó a escuchar y no me lo vas a creer, empezó a ser como animal. Los que vieron esa transmisión, que fue la primera transmisión, empezaron a decir, está siendo como animal porque jadeaba. Hacía, empezó como a jadear. Sí, más de sonidos de animales, no de humano. Exactamente. En ese momento, el chat de en vivo, hermano, se empezó a disparar. Sí, claro. La gente, no sé qué está pasando, acabo de ver algo pasar aquí en mi cuarto, se me cerraron las ventanas, se me apagaron las luces. Mucha gente dejó el en vivo. Se empezó a manifestar algo fuertísimo. Yo no estaba preparado para esa llamada. La persona que empezó a orar seguía orando, pero en un punto se corta la llamada. Ya hablamos con la señora, de hecho, la fuimos a visitar. La vez pasada cuando vivimos acá en Ciudad de México, el chico está recibiendo ayuda. Ya pasó por un tratamiento médico. No hay enfermedad, no hay enfermedad mental, no hay enfermedad, no hay trastorno, no hay nada. Ahí hablamos de temas espirituales al 100%. Completamente. Estuvo fuertísima esa llamada, hermano, de verdad que yo me impresioné porque empezamos esta rachita de en vivos de una forma bastante fuerte. Fíjate que esa es transferencia de energía. Se dispara por todos lados. No es peligrosa para la gente que no está en contacto directo con el muchacho. Sí. Pero sí se asusta la gente. Se van. Se van. Se van. Mucha gente, fíjate que, no sé si te ha pasado, Paco, bueno, ahorita tengo poca audiencia. Ok. Me llegan a ver en, transmito en YouTube y Facebook y me llegan a ver 2,500 personas en los dos. Es poca la audiencia a como teníamos antes de audiencia. Sí. Pero te voy a decir algo. Antes la gente decía, no, mira, esto lo está haciendo porque lo veamos. La gente no sabe, Paco, que entre más áspero esté un caso, menos lo ven. Exacto. La gente le da miedo. Sí, yo fui testigo de eso, hermano. Yo vi los números y sí se me fue una cuarta parte de las personas. Sí, no es que más a veces. Sí, y en los grupos de difusión que tenemos empezaron a decir, disculpa, Paco, o sea, realmente la audiencia se empezó a disculpar. No me pude quedar. Sí. O sea, no me pude quedar, estuvo muy fuerte. Mi perro empezó, uno de ellos me dijo, mi perro que estaba adentro, fíjate, eso estuvo impresionante. Dice, estaba yo viendo la transmisión en mi cuarto, duermo con mi perro y mi perro empezó a huyar a la nada, hermano, a la ventana. Empezó a ponerse como en posición de alerta y a ladrarle a la nada. Dice, yo lo que tuve que hacer fue salirme de la transmisión. Entonces, es mentira que dice, no, o sea, lo haces para llamar la atención. No, todo lo contrario, la gente se va, se espanta. Y nosotros fuimos testigos en el estudio de cómo el ambiente se tornó frío. Claro. Bueno, hermano, yo empecé a ponerme frío por todas partes. La gente que estaba ahí, pero teníamos invitados, estaban callados, estaban con el rostro pálido. No sabíamos qué hacer, güey. No estábamos preparados para vivir una manifestación de esa magnitud. Fíjate que las primeras, gracias a estos grandes señores como Juan Ramón Sáenz, me recuerda mucho a la llamada del tentador de Juan Ramón Sáenz, donde esta persona se pone al tú por tú con alguien que no sabemos. Exacto. No sabemos detrás de esa llamada quién esté. Sí. Hay veces que yo tuve una llamada muy extraña, si me permites contártela, es muy cortita. Sí, en donde habló una persona y se escuchaba una niña que estaba allí con ella y yo no le pregunté. Toda la llamada contó su historia y dijo, le dijo, oye, ¿está tu niña contigo? Me dice, no me digas Omar, yo estoy sola. Y toda la llamada se escuchó a una niña y me dice, ¿sabes qué? Estoy temblando, estoy totalmente fría, estoy paralizada porque no me hubieras dicho eso. Yo se lo tenía que preguntar porque el chat estaba loco. Pregúntale si está su niña ahí, pregúntale si tiene una hija, pregúntale que esa niña qué. La niña gritó, la niña dijo mamá, la niña empezó a tener una interacción con ella y ella no la escuchaba, hermano. No manches. Estuvo padrísimo esa historia porque al final dice, no me digas Omar. Y le digo, ¿por qué? Es que en esta casa murió una niña. Dice, y todos la han visto y, pero yo no la he visto. ¿Está aquí conmigo? Y dice la niña, sí. En vivo. Es que es una magia, es algo padrísimo. De verdad, lo que hacemos nosotros, me incluyo ahora que estoy incursionando en los podcasts, no era lo mío, sinceramente, pero está padrísimo Paco porque no somos, a lo mejor yo no soy de una edad, no soy tan joven como tú, pero antes, tú querías tener voz y voto en estos temas, está muy chico, ni le cuentes, 15, 17 años. Yo me acuerdo que yo ya sabía buenas historias y trataba de llegar a alguna radiodifusora o algo y me decía, no, estás muy chico. No, pues tú tienes que tener 35, 40 años. Exacto. Tienes que tener experiencia. Ahorita jóvenes que están haciendo muchísimas cosas interesantes, muchísimas cosas. De hecho, un fenómeno que es muy común y que también me han tocado mucho y ojo, aprovecho la ocasión, Omar, para decirle a los padres, cuidado con los amigos imaginarios. Ah, sí. Ahorita que mencionabas el tema de la niña, hermano, recordé un caso que me enviaron bastante fuerte. Me lo escribió su mamá porque son personas y hablo, y justo lo que hablábamos, cuando no crees en esto, es más fácil ser atacado, eres más vulnerable porque cuando se te presentan estas situaciones, no le das la importancia y buscas solución por otro lado que ni al caso. Esa señora me escribe porque dice que una de sus hijas empezó a tener un amigo imaginario. Lo normal. Y uno como padre me dice, pues no, pues mi hijo es muy imaginativo, ¿no? Le gusta imaginar, se siente solo, busca cómo jugar, no lo sé. Bueno, el amigo imaginario, Omar, empezó a los cinco años, pero lo que les llama la atención es que la niña empieza a crecer ocho años, nueve años y seguía con su amigo imaginario. O ella está peligroso. Entonces, los papás, como ya estaban tan acostumbrados a ver que su hija hablara sola, ya no les causaba miedo, pero ellos decían que se levantaron al baño, decía, su recámara estaba al lado del de su hija y escuchaban que su hija estaba hablando dos o tres de la mañana, la niña hablando, que era normal que su hija hablara sola. La bronca, Omar, es que la niña cumple diez años y el amigo imaginario continúa. Continúa. Y es donde sus papás se sacan de onda porque ya entienden que no es algo normal. Y le empiezan a decir, hija, mi amor, no recuerdo cómo se llama el amigo imaginario, creo que se llamaba Bill. Bill no es real. Sí, mamá, Bill es real. Es muy real. Y no le digas así porque se va a enojar. Y empezaba a pasar una situación muy extraña donde Bill ya tenía que ser tomado en cuenta porque se enojaba con la niña. Te hablo de que si la niña quería salir con sus amiguitas, pedía permiso a sus papás y pedía permiso a Bill. ¿Ya era una autoridad para ella? Ya era una autoridad. Lo fuerte empezó a suceder cuando los papás le decían, hija, ¿por qué no fuiste a la comidita de tu amiga? Es que Bill me dijo que no fuera. ¿Qué? O sea, ¿cómo? 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 No, es que Bill me dijo que no fuera, que me quedara. Y fue donde ellos empezaron a tratar a la pequeña con psicólogos y buscar desaparecer a Bill. pero entre más buscaban desaparecerlo, Bill se hacía más presente. Bill empezó no solamente a prohibirle cosas, empezó a atentar contra ella. Había momentos donde la niña empezó, eso ya la niña empezaba a cumplir 11 años. Ya era mucho. Ya era demasiado. La niña empezó a ocupar ropa manga larga y sus papás se sacan de onda. Su mamá me dice es que mi hija empezó a usar ropa de frío cuando hacía calor. Estábamos en primavera, verano y buscándole, o sea, confrontándola, decía que Bill le pegaba, que en las noches la golpeaba y le dejaba marcas en el cuerpo. Entonces fue cuando el papá y ella empezaron a intensificar más el buscar ayuda. ¿Cómo es posible? Ellos en un inicio empezaron a decir ella se está autodañando. Empezaron a pensar que era un problema mental, pero no, hermano. Ella decía que Bill le hacía todo este daño. Así es como una noche, fíjate, fue donde se desató lo más fuerte. Recuerdan que la niña estaba a punto de cumplir 12 años. Fíjate, aquí está fuertísimo. Eran como la una de la mañana y la niña siempre hablaba sola. Siempre. Eso era un clásico. O sea, ya no era extraño. Pero empezó a escuchar que ella no estaba hablando, sino ella estaba peleando con algo. O sea, ella ya se estaba defendiendo. Lo que le llamó la atención fue que la niña empezó a gritar mamá, papá, por favor, vengan. Y es cuando se levanta su papá y va a su cuarto. encuentra a la niña arañada del rostro del cuerpo y en cuanto él toca su hombro y le dice hija, ¿qué tienes? Le contesta a ella con voz gruesa, Mari ya no está, yo soy Bill. Ya estaba dentro de ella. Ya estaba dentro de ella. Él no sabe qué hacer, lo que hizo mi esposo fue agarrar una cobija, abrazar a mi hija porque no se dejaba agarrar, no se dejaba, o sea, no se dejaba. Ella se había auto... Era imposible. Golpeaba, aventaba mordidas, agarran la colcha y la abrazan con toda la colcha, como que le hacen, como dicen por ahí, le hicieron taquito. Taquito, sí. Y fue que la empezaron a llevar al hospital, a la Cruz Roja, le empezaron a administrar anestesia, hasta que por fin una persona, fíjate cómo es común que llegan las personas y te dicen... En el momento justo. En el momento justo, es que tu hija tiene algo, necesitan sacarle, tu hija está poseída, y así es como llega con personas, maestros, que pues digamos se dedican al tema espiritual y lograron, amigo, desprender esta entidad de esta muchachita. Pero fue muy difícil porque la entidad habló y él dijo, es que yo llevo con ella muchos años, no me puedes echar, ella me dio autorización, ella me aceptó, ¿tú por qué me vas a sacar? Fue muy complicado hacer este desprendimiento que sí se logró hacer, pero la, digamos que la moraleja de la historia de esta madre y de mí para todos es, si tu hijo tiene amigos imaginarios, aguas, porque la inocencia, la pureza de los niños, les llama muchísimo la atención a este tipo de entidades. Híjole, está fuerte la historia, está muy buena. que crees que esto, ¿sabes cómo ocurre también algún tipo de posesión? Los solteros. Los solteros. Llegan a su casa, el soltero acostumbra a hablar solo. Sí. Los que viven solos acostumbran a tener esa interacción con ellos mismos porque están solos. Y se les hace común. Y se les hace común lo que hablábamos. Y eso también es peligroso, fíjate. Van a decir, ahora todo es peligroso. Lo que pasa es que depende de dónde estés. Si tu casa no tiene ninguna entidad, si tu casa está tranquila, pues probablemente jamás y lo hagas 10 años o 20 años no te va a pasar nada. Pero siempre hay una escucha, siempre hay un oído allí que está listo para responder en el primer llamado. Sí. Una mujer soltera empezó ella a llegar llegar y cantaba, le gustaba cantar. Entonces cantaba y decía, canto bien bonito, ¿verdad? Canto bien bonito. Y hacía, agarraba el molinillo o lo que fuera y lo usaba de micrófono. De micrófono. Ya. Pero lo hacía ya con lo más natural posible. No lo hacía ni buscando ni evocando ni nada. Nada. Un día llegó y estaba un poquito tomada. Pone el karaoke, el real. Sí. Y se pone a cantar. Entonces va su vecino y le dice, y ella, ¿les gustó? ¿Les gustó? Pero solita. Ok. Estaba, llegó tomada. Sí. Y ella le decía a la nada, ¿les gustó? ¿Cómo canto? Canto bien padre. Pero como tenía el volumen muy alto, el vecino de arriba se molesta. Ok. Entonces baja y le toca. Oiga vecina, por favor, bájenle tantito el volumen, pero dice ella que el vecino se dirigió a ella y al fondo de su casa dice, por favor, bájenle el volumen y la veía ella y les pido que bajen el volumen. Sí. Entonces ella dijo, pues estoy tomada, no sé, cerró la puerta y siguió. Hola. Esa noche dice que 10 minutos, 15 minutos después de que se fue el vecino, ella no le bajó. Ok. Pero perdió la memoria, no supo nada. Wow. Despierta, como a las 3 y media, 4 de la mañana, había llegado como 11, 12 de la noche, desnuda en su cama, arañada, con todas las, las, este, señas de abuso. Se despierta y habla la policía y dice, entraron y me, me abusaron de mí. hay una investigación, revisan las cámaras, dentro de su casa ella no tenía cámaras, pero había, era un edificio, habían los pasillos, los elevadores, en todos lados había cámaras, pero adentro de su casa no había tenido necesidad. Nadie entró, hermano. Nadie entró ni salió de su casa, porque hicieron una investigación. Oye, ¿quién? ¿Quién? ¿A ver qué? Y tomaron muestras y todo. Las ventanas cerradas. Había una cámara muy especial que ella estaba en el primer piso y la cámara estaba arriba. Entonces, no había posibilidad, la única posibilidad que tenían es que hubieran entrado por las paredes. Ok. O sea, puerta y ventanas estaban cubiertas por cámaras. Lógico. Nadie. Pasa todo eso, ella empieza con una depresión fuerte y un día se encuentra al vecino en el elevador. ¿Al vecino qué? Le había tocado. Ok. Y le dice, vecina, ¿cómo está? Supe, ¿ya se siente mejor? Sí. Y le dice, ella sí, dice, ¿por qué no lo denuncia? ¿Por qué no hace? O sea, ¿usted va a seguir con ese tormento? ¿Va a seguir soportándolo? Claro. Y ella dice, ¿de qué me estás hablando? Yo sé quién le hizo eso, su novio, ¿verdad? Su novio. Es un señor mayor, ¿por qué está usted con ese hombre? Espérame tantito, pues, yo no tengo pareja. ¿Cómo? Sí. Y le dice, el día que le toqué, cuando usted abrió que estaba tomada, estaba un señor mayor desnudo atrás de usted, como a tres, cuatro metros atrás de usted, desnudo, rasgado, como si hubiera, se hubiera quemado del cuerpo. Sí. Y con mechones, dice un señor muy feo, muy viejo, que yo, inmediatamente, cuando regresé, le dije a mi esposa, ¿cómo puede haber una enfermedad? O una persona tan enferma mental, tan, con una dependencia tan fuerte, estaba teniendo sexo con un viejito, con un ser horrible, un hombre horrible. Y le dice, ya, yo estaba sola, yo estaba sola. Dice, no, había un señor grande que parecía que se había quemado del cuerpo, de parte del cuerpo estaba desnudo. ¡Hala! Dice, y yo no le vi, no vi el miembro porque él estaba desnudo y estaba... Sí, estaba tapando. Estaba tapando y dijo ella, yo estaba desnuda, no, usted tenía ropa, pero pues mi esposa y yo pensamos que se vistió o se puso algo para abrirme. y dice ella, eso fue. O sea, no había vestigios en cámara, no había nada. Ya. Ella solita, sin querer, dice que siempre llegaba y ya llegué, ¿cómo está? No tenía animales porque tenía un trabajo que hubiera descuidado mucho de sus animales. claro. O sea, ella le hablaba a la nada y algo le respondió. Es que algo que... Y ahorita acabo de recordar una experiencia que mi hermano no te va a negar. Tú alimentas a esa entidad. Claro. Hay entidades que están ahí, Omar, y están esperando una mínima oportunidad para alimentarse de eso. Claro. Hay una señora que yo quiero mucho que nos crió a mis hermanos y a mí porque mi mamá era maestra, entonces, ahí en Oaxaca los maestros a veces los mandan a comunidades sumamente alejados y nosotros nos quedábamos con nuestra abuelita. Entonces, nuestra abuelita tenía una señora, que es la que ayudaba en la casa con labores del hogar, hacer la comida y esta señora un amor de persona humana, una persona muy linda, hacía unos antojitos muy ricos, unas empanaditas muy ricas y mi mamá, al igual que con Doña Blanca, le gustaba visitarla y llevarle pues un apoyito, no sé, una despensita, pero había algo en su casa que a mí y a mis hermanos no nos gustaba. Te voy a decir por qué. Esa señora tenía un hijo único, desafortunadamente su hijo pierde la vida, muy joven. Esa señora en este duelo, en este proceso de pérdida de su hijo, empezó a hablar con él en su casa, sola. Le hizo un altar, a la hora de la comida servía el plato de su esposo, de ella y un plato de comida para su hijo. Hablaba con su hijo, todo el tiempo su hijo, su hijo, su hijo y su hijo. ¿Sabes lo feo de esto? Es que cuando nosotros llegábamos a visitarla, hermano, Tuxepet es un lugar sumamente caliente, hablábamos que son temperaturas muy altas, su casa era fría, estaba todo muy frío. Llegabas y veías velas por todos lados, santos con velas, con fotos de su hijo por todos lados, el plato de la mesa de su hijo, la cama de su hijo, todo el tiempo la señora lo tendía y todo el tiempo te hablaba que su hijo estaba con ella. Lo extraño es que cuando estabas tú ahí, veías una entidad en su casa. Claro. La veías, la palpabas. No es un reflejo de tu reojo. No, no, no. Tú estás sentado en su sala, amigo, estás viendo hacia su recámara y literal ves a alguien pasar. Una vez que fui y estaba como un, yo escuchaba como un niño que estaba llorando. Mi mamá me dice, creo que vamos a ponerle Doña, Doña Flor. Creo que Doña Flor tiene, no sé, algún sobrinito, alguien. porque se escuchaba en la misma casa. Ahí se escuchaba y mi mamá le pregunta, oiga, ah, no, es mi hijo que está llorando. Cada vez cuando me dijo eso. Sí, sí. ¿Cómo? Sí, es que mi hijo anda, no sé, anda muy inquieto. La señora no asimilaba todavía que su hijo ya estaba muerto. Mi mamá se empezó a perturbar, yo también, porque cada vez que íbamos a mar sientes una presencia fuerte, fuerte, fuerte. Lo extraño es que como te decía que ella le ponía su plato de comida, la comida no estaba. Sí. No eran ratas, no, no, no. La comida como si alguien comiera de ella. Esa señora llevaba alimentando a su hijo o a la entidad que se hacía pasar por su hijo más de 15 años. Uf. Su casa es pesadísima. Al día de hoy, yo quiero mucho a su señora, pero yo he intentado hablar con ella de esto, hermano, pero... Sigue haciéndolo. Lo sigue haciéndolo, no se presta. Ok. Se cierra mucho y la entiendo, digo, la pérdida de un hijo es algo que yo creo que nadie jamás en la vida quiere vivir porque es algo muy fuerte. No, no, no. Pero yo intento, mi mamá, y yo intento hablar con ella, pero no se puede, amigo. ¿Vive con su esposo? Vive con su esposo. ¿Y el esposo también? El esposo ve todo lo que sucede en su casa, pero también dice que es su hijo. Ok. Pero su casa es muy pesada. Es que ya los tiene dominados. Están dominados, amigo. Sí, ya están dominados. O sea, les deja, le hace cambio de sábanas a su cama. Habla con él, ofrendas, comida, le compra ropa. O sea, su casa es muy pesada, muy fría. Ese tipo de casos son peligrosas para mujeres. Demasiado, hermano. Que entre, porque esas entidades. Y es que la vez que yo estuve ahí, la última vez, una antes de escuchar al niño llorar, nosotros lo vimos. Ajá. Mi mamá y yo la vimos porque ella, la estábamos esperando sentados en el sofá. O sea, vimos a una persona pasar. Ajá. Pero así tal cual. No te puedo decir, ah, tenía ropa, tenía pantalón. No. Vemos la persona, el cuerpo, pasar. O sea, se mueve tan libremente ahí. O sea, no es esta, el fantasma que medio ves o el que viste. No, 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 no. Lo ves caminar. Es un bulto. Es un bulto. Es como una masa. Ajá. Ajá. Una silueta negra que se mueve por esa casa. Pero ella dice que es su hijo mío. O sea, años alimentando esta entidad. Oye, qué fuerte. 15 años, amigo. La gente de la comunidad sabe de este caso. O sea, no sé si qué tantas visitas, a lo mejor tu mamá porque le gusta ayudarla. Sí. Pero no sé qué tantas visitas si alguien, sabes de alguien que haya entrado y le haya pasado algo. No sabemos, amigo. No sabemos porque son personas que son muy solitarias. Ajá. Son personas ya mayores. La señora tendrá sus 60, 70 años. Es que la entidad también los hace ser solitarios. Es que extrañamente lleven solos, amigo. Sí, sí, sí. O sea, yo una vez hablando con mi mamá le decía, ok, primos, tíos, parientes, no, están solos. Están fuertes. Están fuertísimos. Y yo quiero mucho realmente a la señora. Yo he intentado, créeme, amigo, hablar con ella. Pero cuando le tocas el tema de su hijo. Cuidado. O sea, te habla como un brillo en sus ojos, diciéndote que ahí está, que siempre está cuidando de ella. O sea, es muy complicado ayudar a alguien así. Y lo asombroso es que tú lo escuchaste llorar. Yo lo escuché, amigo. Mi hermano lo escuchó. Mi mamá y yo vimos. O sea, eso que está en su cuarto. Y ahí está. Entonces, yo un par de veces intenté explicarle. Pero son personas que realmente no, se aferran mucho a su idea. Y pues no queda más, digo, respetar. Si así es feliz, ¿qué podemos hacer? Fíjate que tenemos nosotros en común muchas cosas porque desde chicos vivimos situaciones fuertes. Pero tenemos un target, una línea que aún causa tabú en mucha gente. Aún causa tabú. Tú hablas de religión, tú hablas de muertos, tú hablas de demonios, tú hablas de entidades. Y hay mucha gente que dice, no, gracias, yo me voy a las caricaturas, con permiso. Pero solo los que nos comprenden, que les agradecemos mucho que estén escuchándonos, solo los que entienden esta labor que hacemos, porque para mí no es un trabajo y yo sé que ahorita como te veo no es un trabajo esto para nosotros. Es una pasión y es un privilegio poder vivir de lo que nos apasiona. Exactamente. Saben que cuando esto te atrapa ya no puedes dejarlo. Cuando tú empiezas a ver cosas, tú empiezas a sentir, tú empiezas a tener manifestaciones, al principio te da miedo. Sí. Pero después es adictivo. Claro. Es adictivo. Hay gente y también es motivante. Tenemos muchos motivadores. No sé, me imagino que en tu canal mucha gente te va a decir, Paco, gracias, yo dormía con la luz encendida y hoy de escucharte puedo dormir con la luz apagada. Duermo más tranquila, si escucho algo digo, ah, qué bueno que Dios te bendiga, pero ya no corro, ya no salgo corriendo como antes, porque esto es terapéutico también. De hecho, nosotros, a mí mismo me ha ayudado muchísimo a entender el fenómeno, a no tenerle miedo, a poder enfrentar ese temor, este, el ser testigo, esa es la palabra, el ser testigo de todas, de todos esos fenómenos que están presentes y algo que tú decías de mis invitados que son personas comunes, ahí está el fenómeno, amigo. Está padrísimo. Está en todas partes. Las historias más fuertes están en la casa de un señor que vive en un rancho. El caso más fuerte está en la casa de una niña que vive con su abuelita. Ahí es donde se manifiestan estas identidades. No es la, la, no sé, el tipo de invitado, su estatus en la sociedad, si es famoso, no es famoso, son sus experiencias. Son sus experiencias. Y has tenido unos invitados, yo me he quedado impresionado, amigo. Muchos invitados cuando van me dicen, fíjate que quiero contigo, a ver, aguanta, aguanta, lo mismo que te dije a ti, aguantame, aguanta, matamos la magia. Claro. Porque me gusta mucho la primera impresión. Claro. Es impresionante cuando la historia torna un cambio, un giro de 360 grados y tiene un final inesperado. Sí. Es fuertísimo. Uno de los relatos que también me han guiado muchísimo, fíjate, no sé si a ti, temas de brujería. No, muchísimo. Muchísimo. Algo que a mí me ha quedado claro es que no es ni tu peor enemigo, ni es la persona que te cae mal en los casos de brujería, amigo. Son personas de tu familia, personas cercanas a ti. Por eso ya estás en los, ya ahora un brujo te dice, ¿su trabajo quiere que lo haga oculto? Sí. Jamás va a saber nadie que fue usted. Exacto. Son los más peligrosos. Exacto. Me llegó una vez un correo, no sé si me permitas contar esa historia. Adelante, Paco. Fuertísimo, amigo. Este chavo me dice, fíjate Paco, que mi mamá rentaba casas. Enferente de nuestra casa se nos desocupa una y llega una familia a vivirla. Al estar pues viviendo ahí enfrente, te das cuenta y conoces al inquilino, ¿no? O sea, dijeras, por ahí te chutas todo el chisme. La familia era el esposo, típico hombre golpeador, abusivo, mujer, en su estereotipo mujer sumisa, dos niños, entre siete y doce años, niño y niña. Todo el tiempo, dicen, nosotros éramos testigos de cómo de cómo el señor maltrataba a su esposa y maltrataba a sus hijos. Feo. La señora la veíamos llorar. A veces estaba la ventana de su cuarto, estaba abierta. Veíamos cómo el señor la golpeaba. Ok. Un par de veces le enviábamos una patrulla, pero pues salía la señora a decir que no pasaba nada. Qué triste. Y los niños también eran golpeados muy feo. Nosotros empezamos a notar algo, dice. La señora trabajaba, entraba mucho después que el señor y los niños se iban a la escuela. El señor se quedaba en casa a veces solo. Como a las dos horas que todos iban, llegaba una mujer en un taxi. Se bajaba, se quedaba ahí unas cuatro horas justo antes de que el señor saliera por sus hijos a la escuela. La mujer se iba en el taxi y ya él se iba a buscar a su esposa y a sus hijos. Ok. Entonces se repetía. Creo que el señor trabajaba, no sé, desde home office y ellos ya se mascaban pues de que era la amante. Pasa el tiempo, Mar, y me dice, nosotros fuimos testigos, Paco, de algo que nos sorprendió mucho. La señora, la esposa, empezó a decaer mucho. Fue un cambio muy repentino. O sea, te hablo de que una persona, hoy te veo así como estás, en dos días te veo mal, mal, al borde ya de moír. Muy rápido. Demacrado, delgado, avejentado. La señora empezó a ponerse muy mal. Dejó de ir a trabajar. La señora empezó a adelgazar. Se le empezó a caer el pelo. Mi mamá platicaba con ella y le decían que los doctores no encontraban qué le pasaba. Tenían sospechas de un tipo de cáncer. Pero no, nada era seguro. La señora empezó a estar en silla de ruedas. su salud cada vez se iba deteriorando más y más y más. Al grado que esta señora se quedó postrada en su cama. Y se puede decir que la sinvergüenza, si el hombre sinvergüenza o descarado metía a su amante con la señora ahí postrada. Uy, qué fuerte. Porque ella no se podía parar en su cama, hermano. Ella estaba en su cama y llegaba a la otra en otro cuarto y se iba. Así estuvieron como por tres meses. La salud de las señoras cada vez peor hasta que en un punto pierden la vida. Perdió la vida. Desocupan la casa, amigo. Se van. Dice Paco y mamá nos dice ok, hija, hijos, la casa se va a rentar otra vez. Vayan a limpiarla. Van, empezaron a limpiar la casa. Subieron a la parte de arriba donde estaba un tinaco de agua y cuando se asoman adentro del tinaco, si vemos una botella más o menos así flotando. ¿Qué es eso? Si con una, con un palo, con una escoba intentan jalarlo y lo sacan. Dice, era un flasco como de mayonesa. Ajá, sí, clásico. Clásico. Tenía como un líquido rojo y se veía que adentro tenía más cosas. lo abren, amigo. Sale una porquería de ahí. O muñeco, una foto a la señora. Sí. Agujas, tierra, un líquido apestoso. Con la leyenda te vas a morir. Chus. Dice, cuando nosotros vimos eso, le contamos a mi mamá, no podíamos creerlo. Ajá. brujería. Brujería, pero una brujería tan oscura, amigo, para acabar con la vida de esa señora de forma rápida. Su propio esposo, imagínate. Su propio esposo, amigo. Fuertísimo. Y ya después platicando, le mando un abrazo a Unicornio, que también ha estado con nosotros por allá. Ah, mi hermanito, claro. Él nos confirma esto en el sentido de que nos dices que todo esto existe. Existe tan fuerte. Puedes hacerle mal a alguien, tanto que viva 30 años más, o como viva nada más 6 meses. No, hay unos trabajos que son realmente rápidos. Los trabajos, híjole, es que son poderes. Son poderes. Depende de quién los haga. Son trabajos, ella duró 3, 4 meses. No más de 5 meses, amigo. hay trabajos que son, es tardado meses. Hay trabajos que te hacen 3, 4 días, pero cómo alguien tiene la, mira, deja que él haya tenido un amante y todo. Cómo la insensibilidad de que sea tu esposa y de que la estás viendo morir y sabes tú que le estás haciendo, o sea, mejor, ¿sabes qué? Vete. Claro. Vete, mira, no vamos a discutir, yo tengo un amante, vete, no me molestes, pero matas a matarla y quita, o sea, está muy fuerte. Es fuerte, es fuerte, porque como yo lo platicaba anteriormente, tienes que ser muy frío para ver cómo la salud de la persona que un momento amaste y que juraste estar con ella, o sea, estar viendo, ser testigo de su proceso de deterioro hasta su partida. Es muy fuerte, amigo. Oye, yo te iba a preguntar, Paco, tú vives en una zona altamente, bueno, yo he visitado Oaxaca, que es hermoso, les recomiendo, de verdad, si vienen a México y no visitan Oaxaca, no vinieron. A mí me encanta mucho su comida. Muy rica. Me encanta mucho la gente, todo es muy, muy, muy bonito, pero las historias ahí abundan, las leyendas, pero mucho, hay muchos que les llaman duendes, pero por la zona hablaríamos más de chaneques. Chaneques, exactamente. ¿Has tenido alguna experiencia con ellos? Fíjate que sí, yo en la casa de la abuela, siempre decíamos que habitaban chaneques porque siempre veíamos la figura de un niño que caminaba, pero pasó una situación muy fuerte, te la voy a contar, una amiga mía tiene su hermano y hay una parte de la ciudad en las afueras y otro se pega muy famoso porque se vende mucho el plátano, el famoso plátano macho, hay platanares y cantidad de hectáreas de plátano y luego entre esas hectáreas pues hay casas, es el escenario perfecto amigo. Sí, claro. Esta muchacha me dice, es mi amiga, me mando un saludo, Dora, era de noche y su hermanito que tenía como seis años todo el tiempo decía que veía niños jugando afuera, estos niños todo el tiempo le hablaban, querían jugar con él, pero pues él no les hacía caso, de hecho dice, nuestra madre nos decía, no vayas hijo, no es algo bueno, una vez estaban ellos durmiendo, eran como las cinco de la mañana, estaba lloviendo, llegó, dice mi mamá, ella me cuenta, dice, llegó mi mamá al cuarto, me despierta está muy agitada, ayúdame a buscar a tu hermano, no está por ningún lado, ¿qué? ¿cómo? no está por ningún lado, y ya fija hasta afuera, dice, no, o sea, nuestra casa, por el tema de la inseguridad, candado, ventanas cerradas, búscalo aquí adentro, no puede estar afuera, empezaron a buscar en todos los cuartos, abajo de la cama, nada, Omar, sino que nadie buscó afuera, ¿por qué? porque no hay forma de que alguien salga, todo estaba cerrado, se asoman a la ventana, amigo, ves que luego cuando está lloviendo están donde caen los choros de agua, se asoman afuera, amigo, eran entre las cinco y las seis de la mañana, ven a este niño en trucita, ropa interior, jugando abajo de donde estaba cayendo el agua, salen a ver, les llama la atención primero, ¿cómo salió? Ventanas cerradas, puertas cerradas con candado, pero cuando llegan a ver al niño, su mirada estaba perdida, hijo, hijo, ¿qué te pasa, hijo? El niño no respondía, no respondía, el niño estaba totalmente ausente, empezaron a llorar, empezaron a orarle, a reprenderle porque es una familia cristiana y el niño regresa y la pregunta del millón, ¿cómo llegaste ahí? No lo sé, no se acuerda, lo único que recuerdo es haber visto niños afuera que me hablaban, no me acuerdo cómo llegué aquí, allá en Tuxepet se da mucho eso, niños que son perdidos por ese tipo de no sé cómo llamarles, elementales, duendes, porque son de una característica muy peculiar, son muy traviesos, son muy juguetones y allá se acostumbra mucho a que se roben a los niños, se los roban, les hace maldades a los adultos, les hace maldades, amigo, pero es un clásico el tema de los chaneques. Oye, pero yo conocí la historia de una parejita de niños en Oaxaca que no regresaron, o sea, él regresó o él estaba allí, pero hay unos que no regresan. Hay como una leyenda que dicen que los niños que no regresan es porque se vuelven uno de ellos. Ok. Esto pasó en Oaxaca, me mandan el relato, pasa en un pueblo, en la Sierra Mije de Oaxaca. Es un pueblo chiquito donde todos se conocen. Todos los niños salen a jugar. Ahí no hay problema de inseguridad, no hay problema de que te van a robar. Es un pueblo. Todos se conocen, todos son casi parientes. Los niños saliendo de la escuela, todos jugando en el patio del vecino y una vez pasó algo, Omar. Una vez todos se van a sus casas y me dice este seguidor, yo vivía con mis papás ahí. Yo soy de la Sierra Mije de Oaxaca y recuerdo que tocaron la puerta como eso de las 7. Ya teníamos como media hora de haber entrado de jugar. El papá de Juanito dice buscando a su hijo. ¿Cómo? ¿No está aquí? Es que no ha llegado a la casa. ¿Cómo? No, y todo el pueblo empezó a buscar por todos lados. Es imposible que un niño en un pueblo así se pierda. Es imposible. Todo se conoce, no hay esto de que como oí que la inseguridad. No, no, no. En los pueblos eso no pasa. Empiezan a buscar al niño y no aparece, amigo. Pasan los días y el niño se da como perdido, como extraviado. Algo muy extraño. Y me dice él, ya mis papás no me dejaban salir porque ya están todos alerta de que si ya pasó puede volver a ocurrir. estuvimos sin jugar, sin salir a jugar como dos meses, pero otra vez empezamos a jugar a salir. El miedo se fue perdiendo y una vez pasó algo muy raro. Estábamos todos los niños jugando y ya nosotros nos íbamos a nuestras casas ya cuando empezaba a anochecer ya entre cinco, seis, seis y media y ya nos estábamos yendo, dice. ya nos estábamos despidiendo y una niña empezó a gritar ya déjenme, déjenme, déjenme ir. Todos voltean a verla y ven a dos niños muy raros. Él me describe que eran niños feos, eran niños con rostros muy feos. Tenían como el rostro de adulto, cuerpos de niño, ropas andrajosas y cuando todos voltearon a ver a la niña, adultos también porque la niña empezó a gritar, estos niños la sueltan y se meten a un pozo que estaba ahí cerca. O sea, se avientan a un pozo. Todos se sacan de onda. O sea, ¿cómo se metieron a un pozo? Un pozo que tenía tiempísimo que estaba seco. Ok. Entonces, un niño muy pequeño le dijo a los demás niños y a los adultos que estaban presentes, esos niños yo vi cuando se llevaron a Juanito. Ok. ¿Cómo? Tenía mucho miedo. Ellos se los llevaron al igual como estaban haciendo con ella. El papá de este niño que estaba perdido vio que estos niños que no son niños se van al pozo e intentan explorar el pozo. Algo se le metió en la cabeza a este señor de que adentro iba a encontrar algo. Todo el pueblo se reúne, amigo. Porque ellos, el pueblo te creen en todo esto, ¿eh? Claro. O sea, allá no es de que no, no te creen, no, Allá para ellos el tema de duendes, chaneques es real. Es canon. Ya es. Es verdad, es canon. Tú vas y quieres ir a explorar y te dicen cuidado con los chaneques. Te van a perder algo. Ya ellos, para ellos era algo en serio. Bajan un día, baja el papá en ayuda de algunas personas del pueblo y este señor empieza a gritar allá abajo, a romperse, gritos de dolor. Cuando sacan al señor, el señor traía en sus brazos algo, traía el cuerpo de su hijo, pero era extraño. Es como si su rostro menos su cuerpo hubiera envejecido. O sea, era él, pero su rostro estaba envejecido. Su piel era pálida, era gris. Mostrabas, no mostrabas signos de tener vida, pero lo extraño es que no mostraba las señas de un cuerpo de años, de tiempo, perdón, de días, de meses. La putrefacción. La putrefacción. El niño estaba completo, pero mostraba cambios en su cuerpo. Esa historia se regó por todo este pueblo mije de la Sierra de Oaxaca porque ellos piensan que los niños que no regresan son transformados en duendes, en chaneques. Se vuelven como ellos. Y ellos están seguros de haber visto un proceso de cambio de este niño que se robaron. Fuertísimo, hermano. Qué interesante historia. No, hombre, fuertísimo. Y lo curioso es que vas, te digo, a estos lugares y la gente te lo dice, cabrón. O sea, no es broma para ellos. Digo, yo sé que en este momento va a haber gente que no lo va a creer. Ya son advertencias reales. Es más, se preocupan. Se preocupan porque como ellos saben que todo esto es cierto, cuidado. Cuidado. Y así hay cantidad de relatos, sobre todo se da mucho en la sierra, partes donde hay bosques, cerros, montañas. Se da mucho eso. Muchísimo. Es un clásico. De hecho, cuando nosotros ahorita estamos empezando con las investigaciones, exploraciones. ¿Cómo las ha ido, de veras? Apenas llevamos una. Muy bien, la verdad. Estuvo bastante fuerte para nosotros que somos, digo, no comparado contigo que ya eres un máster de la exploración. No, Estamos muy verdes. Qué bueno que estén iniciando. Queremos ir a lugares de Oaxaca, pero sí, la advertencia que hemos recibido es pidan permiso, uno, dos, lleven protección, tres, cuidado con cháneques. Mucho cuidado con estos seres porque desde que le van a querer hacer cosas, lo van a hacer. De que te pierdan, es muy clásico que tú vas, podrás ser muy máster y conoces el mapa, el camino. Si te pierden, te pierden, amigo. Te llevan, te quitan del mapa a otro lugar. Como la bruja. Son como las brujas que te pierden también. Exactamente. Entonces, es un clásico. Digo, no sé, en esta parte de México qué tan clásico sea, qué tan recurrente sea. Aquí es casi nulo. Ok. Es muy raro que te digan que duendes. En la Ciudad de México es más La Llorona, más El Hombre de Negro, La Mujer de Blanco, La Bruja. La Bruja sí es más en Cerros o ya la zona metropolitana. Pero lo que realmente es muy cañón, muy, muy, muy cañón, es que te digan en cualquier calle de... Puede ser en la calle más alumbrada, la calle más cara de México? Sí. La Llorona. La Llorona. Sí, La Llorona en México. Y bueno, no es para menos que allí nace la leyenda en Xochimilco. todos esos canales que llegaban de estas personas que vendían sus productos venían por estos canales hasta el centro de la ciudad. También El Hombre Negro es fuerte y en algunas delegaciones, bueno, hoy alcaldías, ¿sabes qué pasa? Que hay mucha evidencia hasta en audios, hay más en audios porque a la gente le da miedo, por las advertencias de los abuelos, la carreta. La carreta de la muerte. De la muerte. Eso sí. También por allá. La Ciudad de México también es muy de la carreta de la muerte. Más en esta zona de Tizapán, San Ángel, que recuerdo muy bien, es empedrada y se escuchaba ahí, ahí, a mí mostraron un video donde está una persona, ahí viene, ahí viene y se escucha clarito la carreta y el video es del 2019, o sea, no vas a encontrar una carreta en ese lugar. No, no, no. Y le dice la mamá, no te asomes, nada más grábala, grábala, no dejes de grabar, pero no te asomes, no te asomes. Desgraciadamente salen las caras de las personas, por eso no mostré esa evidencia, pero la carreta es. Y es que dicen, bueno, lo que se cuenta mucho en Oaxaca es, no la veas, no salgas, porque te pueden llevar, o sea, lo que se cuenta ya es que la muerte sale a recoger armas, o sea, va en su carreta con sus caballos y todo lo que se encuentra a su paso se va con él, se va, si tú sales de curioso, te puede llevar. Imagínate esta escena, imagínense ustedes esta escena, esta me la contó una seguidora, llamó al podcast, al podcast que hago y dijo que ella estaba detrás de una puerta, una puerta ventana. Ok. Y que escucharon la carreta, venía la carreta, y ella empezó a darle mucho miedo, estaba con su familia, había varios integrantes, su mamá estaba de frente, y le dijo la carreta, no vayan a salir, no vayan a salir. Imagínense esta escena, ella se pegó el oído a la puerta, a la puerta de madera, a la puerta y empezó el caballo en la puerta. Ah, la vida. Dice que estaban las rendijitas y que le llegó el vaho del... que se separó de la puerta y la mamá le decía, no se muevan, nadie se mueva. Y el caballo estaba... Era una puerta ventana. Ellos, dice, nos daba miedo voltear hacia los cristales porque lo íbamos a ver lo que fuera. Claro. Su mamá se arma de valor y dice que levantó la vista y está el caballo con los ojos de fuego y la carreta atrás y le hace... Dice que le hizo ella un gesto la persona que venía arriba de la carreta de Ben, y ella empezó a rezar, a rezar, a rezar y el caballo empezó a enojarse y a pegar en la puerta queriendo entrar. No manches. Y dice que no, pues allí se volvieron todos locos y se fueron a los cuartos de atrás despavoridos. Dice, rezamos casi toda la noche, no parábamos de rezar del miedo, nos daban ganas del baño, hacíamos... O sea, no salieron ya de ese cuarto. No, no sales. Pero imagínate esa escena en ciudad, no creas que en el cerro, no, no. No, y precisamente nosotros hace... Fuimos una vez a una exploración como que me prueba que no puedo decir la primera exploración porque la verdad es que íbamos bien inexpertos. Fuimos a una parte de allá de Oaxaca donde nos recomendaron mucho hablar con una señora que es curandera. Ok. Fuimos, mi hermano y yo fuimos para allá y me dice esta señora, yo estuve en la carreta de la muerte. ¿Cómo? Yo estuve en la carreta de la muerte, así como lo escuchas. Está asombroso. A ver, a ver, señora, cuéntenos su experiencia porque está increíble. Aquí hubo un tiempo antes del 2012 donde todas las noches del mes de noviembre todos escuchaban a la carreta. Todos y toda la gente se guardaba, cerraba ventanas y no salían por miedo. A pesar que es un pueblo, no es común escuchar una carreta. Hay motos, carros, pero no carretas. Dice, una vez, yo tenía muchas ganas de conocer a la santita, dice, porque pues hablamos de que la muerte es la que lleva la carreta. Y una vez, Omar, esa señora tenía una habilidad de salir de su cuerpo a voluntad. Y ella, una noche, sale de su cuerpo y se para enfrente de su casa. Ya sabía que faltaba poco tiempo para que pasara. Ah, esperándola. esperándola. Oye, qué fuerte. Le dije, oiga, es que yo quería conocerla. Yo no sentía miedo. Yo siento mucha admiración por ella. A los pocos momentos se empieza a escuchar los caballos. Algo que vi es impresionante. Una carreta hermosa. Vivo una figura que no le podía ver el rostro, pero que desprendía luz e imponía mucho. Yo sabía que era ella, dice, la muerte. En un parpadeo pasé de estar parada en la puerta de mi casa a estar enfrente de ella. Me ve y yo la veo, dice. Dice, era hermosa. Sus huesos, todo, sus manos, cabello largo, negro. Yo le dije, me vas a llevar y solamente me hizo con su dedo. Todavía no. Todavía no. Despierto, dice. Cuando despierto, era de madrugada y escuché cómo se iba la carreta. O sea, despertando del sueño o del trance donde estaba, escuchó que iba pasando. No, es que no era un sueño. Fue un viaje astral. Fue un viaje astral. Qué padre. No, manches, es que yo le dije, oye, qué valor. Sí, no, no, cualquiera, yo le escucho, yo me escondo. Dice, es que yo no le tengo miedo a eso. Al contrario, yo la quiero a eso. Y yo quería irme con ella. Yo, ¿cómo? Yo quería irme con ella. Dice, es que lo impone muchísimo. Es una entidad bastante grande, altísima, el pelo negro, largo, largo hasta las rodillas. Y no habla, solamente me hizo con el dedo que no. Y así como eso, me haré un chingo de relatos de la carreta de la muerte. Hay pueblos donde no es una leyenda, es una realidad. La gente escucha y se guarda. Pasa mucho en temporada de día de muertos, de mes de muertos. También pasa mucho en Semana Santa. Semana Santa y hay pueblos de Oaxaca que son muy enigmáticos porque algo pasa en esas fechas que toda la gente se guarda. Tienen mucho miedo. Ellos dicen que es una semana, o sea, ellos así te lo dicen, es una semana donde el diablo anda suelto. O sea, donde pasan muchas cosas, es peligroso. No puedes ir al río porque te ahogas. personas que llevan años viviendo en el agua que están viviendo ahí con ríos, se ahogan y los que han sobrevivido dicen que hay algo que los jala, no los dejan salir. O sea, hay varios pueblos en muchas... Les toman mucha seriedad, Paco. Demasiado, hermano. No vamos lejos. Tiene un año, no sé si se acuerdan, que el alcalde de... No recuerdo, ahorita, en Veracruz, un alcalde desde un poblado en Veracruz puso toque de queda porque estaba un agual atacando y corretearon todo el pueblo, se puso abajo de un árbol y lo estaban viendo, o sea, lo vieron cómo brincaba de un árbol a otro y cómo se iba... Le alcanzaron a pegar, vieron cómo cada que le pegaban decían que el golpe donde llegaba la piel que parecía de humanoide o de un animal, pero cuando le pegaban dejaba ver piel de humano. O sea, el golpe como que le quitaba el camuflaje o lo transmutado y lo abrieron. Él huyó porque son muy ágiles cuando están en su transmutación, pero toda la gente fue testigo. Hubo hasta televisoras fueron a ver qué onda y todo. Eso ocurrió por ahí por el 19. Acaba de ocurrir también hace poquito en una calle común y corriente fue hasta un amigo que se llama Víctor recorrió esa calle. Ah, creo que fue hasta Yulay. Ok, ok. Acaba de ir donde hasta tenían en sus puertas cruces y todo porque un agual estuvo rondando, estuvo atacando gente y todo. O sea, ya cuando se inmiscuye una autoridad, ya es diferente, ya cuando mandan policías, ya cuando hay evidencias, cuando hay videos, te digo que está este video donde están abajo del árbol y se ve que se está moviendo algo. Desgraciadamente, bueno, siempre graba el que menos experiencia tiene. Es un clásico. Es un clásico. Pero está ocurriendo y siempre, en todo momento, lo paranormal va a ser, ahorita es tendencia. Sí. Ahorita lo paranormal y lo UFO es tendencia. Exacto. Y yo creo que va a seguir así en cuanto más gente le empiece a gustar eso, más gente despierte, más gente se quite ese miedo de que esto ha vivido con nosotros y que somos completamente pues paranormales, la realidad. Exacto. Es una verdad que existe, pero que muy pocos aceptan por miedo. Sí, por mucho miedo. Mucha gente ha vivido experiencias y le preguntas, ¿tú crees en el fenómeno? No, no creo, porque se mentalizan que lo que vivieron fue algo, a pesar de que ya le rascaron con lo lógico, buscando, saben que es el fenómeno, pero el miedo los bloquea. Sí, se niegan. Se niegan a creer porque en el momento que acepten, piensan que se va a hacer más presente el fenómeno todavía. Ya estamos terminando, mi queridísimo Paco. No, tremendísimo hermano. Te agradezco, de verdad, que fue un día muy especial, fíjate, estuvo muy padre. La pasé muy bien. Yo también convivimos un buen rato con eso. Y sobre todo en carretera. Y sobre todo en carretera. Oye Paco, estás haciendo exploraciones, ¿están en el mismo canal, Podcast Extra Normal? No, en Podcast Extra Normal, todas las redes, únicamente podcast. Subimos lunes y jueves, transmitimos en su canal los miércoles, canal de exploraciones, investigaciones extra normales. Tenemos una, donde estuvimos con Mystery War, que se lo recomiendo mucho. Disculpen la calidad, la verdad es que fue algo improvisado, pero estuvo buenísimo el capítulo. Y tenemos un canal secundario que estamos iniciando, se regalan sustos, llevando, hablando del tema paranormal, un poquito más llevado de la mano a la comedia, porque para hablar de esto también hay que romper ciertos tabúes. Sí, ciertos paradigmas también. Exactamente. Que están muy, muy, muy centrados. ¿Cuántos seguidores tienes en ese canal para que lo ubiquen? ¿En el principal? No, en el... Se regalan sustos. Son pocos, porque es un canal nuevo. Ajá. Sí, tienen dos semanas, tres semanas. No, tiene una semana, tiene como mil suscriptores apenas. Oye, pues hay para que ahorita lleguen, para que lleguen más rápido a los diez mil. Ojalá hermano, ojalá la verdad es que... No, vas a llegar, digo, haces cosas muy padres. ¿Te dio miedo o...? O sea, digo, has vivido muchas experiencias paranormales, pero ahorita que estás empezando en esto, sí sentiste... Es que estuviste en una locación de triple A. Estuviste en la... Sí, me dio miedo. En el perote. Sí. En la normal de perote. Me dio mucho miedo, y no solo el tema paranormal, hermano. Me dio miedo la inseguridad, porque hay un punto, los que vean el video se van a dar cuenta de que empezamos a escuchar motos. Ah, cuidado. Y piensas en motos y es cabrón, o sea, soldados en tenis, ¿no manches? Sí, 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 hay que tener mucho cuidado. Yo por eso dejé también de explorar, porque fui abuelo, y dije, no, quiero, sí, quiero ver crecer a mis nietos. Sí, claro. Viví muchas situaciones en donde me dispararon, en donde nos corretearon, en donde nos golpearon, o sea, fueron ocho años de constantes transmisiones, más de tres mil locaciones. Tremendo, hermano. Por ley de probabilidad, nos tenía que pasar algo. Claro, claro, claro. O sea, era a fuerza. Era a fuerza. Te puedes salvar, tú puedes tener el ángel más grande, el arcángel, o Metatrón cuidándote, porque te vas a decir, güey, o sea, ya le buscaste mucho, a ver. Claro. Y vivimos situaciones muy fuertes, muy fuertes. Entonces, te deseo de verdad la mejor de las suertes. Gracias, hermano. Toma, toma el consejo de una persona, si tú quieres, que tiene un poquitito más de experiencia. claro. Toma el consejo, siente cuando llegues a algún lugar y si algo te dice no, no, vete. Ok. Eso a mí me ha salvado la vida muchas veces. Yo he llegado y decía, no, amigo, siento algo extraño. ¿Les parece que cambiamos de locación? Ok. ¿Les parece que vayamos a platicar a otro lado? Y después hemos sabido cosas que han sucedido y que nos pudieron haber tocado a nosotros. Ese pequeño consejo de verdad, cuando el cuerpo te avisa, el cuerpo somos millones de poros, millones de sensores, pero no les hacemos caso. Exacto. Entonces, nos vamos más por la vista, Paco. Sí. Tú cuando llegues a un lugar, dije, no me late. Ya está la gente. ¿Cómo, Paco? Si tú ya nos dijiste. No, ¿saben qué? ¿Quieren seguir teniendo Paco? Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Ese es, me ha salvado la vida muchas veces, Paco. Te agradezco muchísimo, Mar. De verdad que tomo el consejo muy bien. Te agradezco mucho. Tienes, digo, una buena experiencia. Imagínate, tres mil locaciones, hermano. O sea, es un... Yo creo que sería un récord, hermano. Sería un récord de tantos lugares visitados y te agradezco mucho el espacio, el consejo y obviamente lo voy a tomar porque nosotros apenas iniciamos en esto. Entonces, queremos iniciarlo de la mejor forma, llevando el mejor contenido y también, pues, no arriesgándonos tanto. Entonces, te agradezco un chingo. Y esperen porque les tenemos una sorpresa. Una sorpresa, pendiente por ahí. Próximamente una sorpresa. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias también que nunca... Fíjate que las personas que están detrás de nosotros son poco reconocidas. Yo sé que tú sí las reconoces. Sí, claro. Pero mucha gente no. Mucha gente no. Le agradezco de verdad a uno de tus mejores amigos o tu mejor amigo, creo que tu mejor amigo y a tu hermano que estén aquí acompañándote, que estén. De verdad, muchas gracias. Qué bueno que también se le hayan pasado. Cansadito, pero estuvo padre. Y muchísimas gracias por estar aquí. Esta es su casa. Gracias, hermano. Y pues recuerden, estuvo aquí Paco Arias. ¿Se creen eso? No es mentira, no es un holograma, no es parte de la Blue Bean, no es parte del Nuevo Orden Mundial, no es un holograma. Está aquí Paco Arias y les agradezco mucho. De verdad, Paco, hermano, todas las buenas vibras y de verdad que te vea muy bien en las exploraciones. Gracias, hermano. Bendiciones también para ti. Saluda a toda la gente. Estoy seguro que va a llegar mucha gente de Extranomar por acá. Bendiciones para todos, también a la familia de Omar. Kruk, un abrazo para todos. Gracias. Gracias.